Ana Guerra, Ana Fernández y Marta Sánchez, embajadoras de la lucha contra el cáncer de mama o Sonia IAECC. La actriz y la cantante serán las encargadas de dar voz al mensaje de apoyo tanto a las mujeres que se enfrentan a esta dura enfermedad como a sus familias. Brice Vesteiro 19 de septiembre de 2018 Un año más la marca Sonia junto con a la Asociación Española contra el Cáncer, IAECC, unen fuerzas para luchar contra el cáncer de mama, y para dar visibilidad al mensaje SE. Han escogido tres embajadoras de éxito, Ana Guerra, Ana Fernández y Marta Sánchez son las tres mujeres que lucirán con orgullo el lazo rosa que simboliza esta acción solidaria que este 2018 sobre 2019 celebra su decimoprimer aniversario. Las dos cantantes y la actriz serán las encargadas de mostrar todo el apoyo que las y los españoles quieren transmitir a las mujeres que tienen que lidiar en este preciso momento con esta dura enfermedad así como a sus familias que se mantienen a su lado durante todo el proceso. Además ambas entidades apuestan un año más por recaudar fondos para distintas investigaciones que intentan conseguir tratamientos eficaces y que aumenten la esperanza de vida de las mujeres. Concretamente en esta nueva edición el proyecto en cuestión al que serán destinados los fondos recaudados con la venta de productos para mujeres está liderado por una mujer, la doctora María Salazar. Esta investigación pone en práctica una estrategia antitumoral novedosa basada en atacar directamente a las células madre responsables de la inmortalidad y de la diseminación del tumor. Una investigación liderada por una mujer. Gracias al apoyo de todas las mujeres podemos seguir colaborando en la investigación contar el cáncer de mama. Es uno de los mensajes que Ana Fernández lanza durante el video promocional del making of de la campaña en la que se muestran las primeras imágenes de la que será la campaña publicitaria en la que la ex concursante de Operación Triunfo 2017, la actriz de Las Chicas del Cable y la otra cantante, quien ha vivido muy de cerca esta enfermedad en los últimos años, se muestran más unidas que nunca con la finalidad de dar visibilidad a algo tan importante. Síguenos en redes encuesta que te han parecido las vacaciones de la familia real en Mallorca. Un éxito. Por fin, Casa Real hace bien las cosas 7,8%. Todo un poco forzado, pero bien 16,4%. No me interesa nada que tenga que ver con la familia real 30,5%. Mal, un paripé innecesario 45,3%. Ya has votado. Añadida el MIA Derecho de Autores Recoles, 8 de agosto de 2018. Añadida el MIA Derecho de Autores Recoles, 8 de agosto de 2018.